Amigos Crónicos presenta el único programa cuyo fin justifica que esté en los medios La Berrea 89 La Berrea 89 Hoy, episodio 30 30, madre mía Buenas noches, Berreicas 30 de la segunda temporada Sí ¿Cuántos llevamos en total? Querido amigo Juan Mavaca, que no te íbamos a dar la bienvenida ahora, pero es que tú sabes esos números Pues me has pillado, pero yo calculo que 70 y algo 70 y algo, muy bien, muchas gracias por estar siempre con la precisión por bandera aquí en La Berrea 89 Como decía, bienvenidas, Berreicas y Berreicos ¿Has notado mi suspiro de Jartura? Sí, sí, sí Hoy hay Jartura Yo también estoy un poco harto hoy Pero bueno, pero empezar la Berrea 89 me llena de energía Y es que Fer, si te digo, vamos a metamorfosearnos ¿Qué piensas que vamos a hacer? ¿Qué piensas? ¿Qué vamos a hacer? No sé, hacernos de un capullo una mariposa Convertirnos en pan y vino, no lo sé, tío, no lo sé La época de lo de las mariposas Vamos a ver, hoy vamos a hablar de la licra más noventera, de los cascos de moto más tuneados y de las coreografías más llenas de humo y centellitas que puede haber en la historia de la televisión Vamos a hablar de Power Rangers Pura poesía de los 90 Mucho que decir al respecto, tengo Ah, sí, que Yoda te ha salido así Sí, pero antes no olvides la segunda parte del programa Ah, sí En la que hablaremos sobre los coches autónomos Ah, mira No me refiero a los que pagan el Reta Ah, no Tampoco me refiero al Toyota Yari que haya empezado a cotizar No, no me refiero al coche de mi señora tampoco Ya, ya, ya Son coches que se conducen solitos Ellos solinos van donde sea ¿Se me entiende? Sí ¿Sabéis la gente a lo que me refiero? Si no lo sabéis podéis mandar vuestras quejas a ElSolSalePorElOeste ArrobaCanalExtremadura.es Creo que es el momento de empezar Y los parabienes a LaBerrea89 ArrobaCanalExtremadura.es Así que vamos a empezar ya con este programa Lleno de vicisitudes En el que seguramente, amigo mío Lo haremos, como siempre Mal, pero muy contentos ¡Sí, señor! ¡Vamos allá! La Berrea 89 Así soy yo, pego voces para venirme arriba Sí, señor, sí, señor Hoy me he encontrado con dos amigos Y Reyes y a los que le mando un besazo ¿A quiénes le mandas un besazo? A quien coño, da igual A dos amigos El caso es que me he dado cuenta Era en la calle que sube de la estación aquí en Mérida Esta calle que es una cuesta así grandota ¿Sabéis cuál digo, no? Se ve que como en Méritense conoces las zonas Sí, anda, que me sé yo el nombre de la calle Esto está que venía yo subiendo Y me he notado yo Hablando con estos dos amigos A voces limpias O sea, es decir ¡Te había llevado un café, hombre! ¡Claro que sí! Y estábamos a un metro Muy bien, muy bien O sea, me he notado yo En exceso de volumen Se ha abierto el veto de saludos Voy a saludar yo también Porque antes de entrar en el programa Mi maravilloso Macintosh No funcionaba No se conectaba a la wifi del canal Si es que siempre andamos con la misma Y quiero mandarle un saludo Un momento, un momento, un momento Están dando más de segunda mano Iba a mandarle un saludo a Azucena por... ¿Vas a Macdarle? A Macdarle un saludo a Azucena La... Sí, muy bueno A la informática del canal Pero algo está pasando aquí Y vuelvo a no tener internet ¿Por qué genera situaciones Que para el oyente No dicen absolutamente nada? No, sí, lo está explicando Ella me ha estado arreglando el ordenador Porque yo no era capaz de acceder a la wifi del canal O sea, los temas de hoy Nos lo vamos a pasar by the night No, 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 no Solo por hablar de que la informática Te ha tenido que arreglar un problema Con un Mac que ni siquiera es de la empresa Que no sé qué Que tus problemas Que el sistema operativo Bueno Que no te compraba uno nuevo Hablamos de PowerRange-ismo ya, hombre ¡Claro, hombre! Pues ese que habla es Juan Francisco Blanco Que está al otro lado de la country En Cáceres Junto con Dani Emelorto ¡Hola, chicos! Muy buenas ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vais? Uniros al debate Acerca del problema que tiene Con la wifi Con su Mac Lo de todas las semanas Vamos a hablar de Power Rangers Y tenemos aquí a Aranda también Hola, Aranda Hola Bienvenido, amigo colaborador del día Y Juan Mavaca Que ya te he dado la bienvenida antes Buenas noches Tengo que decir que estoy orgulloso De tener ¿Has mirado en este? Perdona, no, no, no ¿Has mirado en este tiempo El número de programas exactos que llevamos? No lo he mirado Pues muy mal por ti Pero déjame que haga mención Que tengo mi trasero En el asiento que estaban Los Gemeliers El miércoles Aquí en Canal Extremadura Y me llena de orgullo y satisfacción O sea, tus nalgas No te sé el sarcástico Ya te va No, no, tus nalgas Casos que no conozco Ni una canción de estos chicos Pero bueno Son famosos y esas cosas Ya te va Tú te vendes así Y huele a Gemelier Que huele bien, ¿eh? Huele a Axe Axe no usan Usan cosas ya buenas Brumel Barón Dandy Jr Barón Dandy Jr Chispas Usan chispas En el nalga Sabéis que esta mañana He estado reescuchando Reescuchando la entrevista Que le hacían nuestros compañeros Es decir, que vamos a obviar El Power Ranger No, no, no Venga, ya está Vale, no No, venga, cuéntalo Ahora me he quedado yo con la intriga No, no, no ¿Lo cuentas la semana que viene? No, no, no Cuento rápido Ya has dicho los Gemelier Que tienen a alguien Que vigila La letra de las canciones Por si se escapara Algún machismo Ah, sí Oye, pues me parece Oye Oye Pues me parece muy bien Sí, sí Hay un detalle ahí Pero si se te va A lo mejor Que estás hablando Que suelpa Solo los micromachismos ¿No? Sí, sí Micromachismo Se parece demasiado Micromachines Maluma aprende Maluma apunta Maluma apúntate Este consejo De los Gemelier Ojo, eh Maluma iba a aprender Hasta que vio la cuenta corriente Y dice ¿Para qué? Claro, también es verdad Bueno, después de este contacto Nalguil de Juanma Vaca Y por cierto Aranda, tú te sientas Donde se sienta El presidente De esta comunidad autónoma Es decir Para que todos tengamos También un poquito De una referencia No, no Estoy electo Y él es el presidente electo Bien Procedamos Sí, y vamos a proceder Nos va a abrir el tema Nuestro amigo Jaime Limit Con este rap maravilloso Sobre Power Rangers Si hoy no nos echan Ya no nos echan nunca Bueno Vamos a hablar De un tema serio Profundo Sí Soberano Importante Que ha marcado Un antes y un después En la vida De muchas personas Vamos a hablar Como bien hemos dicho De los Power Rangers Que de estos guardabosques Con poderes Una saga De la cual Yo solo recuerdo Un muñeco Que había en la peluquería De mi tío Willy Solo recuerdo nítidamente Hay otras cosas Que las recuerdo vagamente Hay que decir al oyente Que tienes un tío Que es peluquero Sí Creo que ha quedado Implícito En la peluquería De mi tío Willy Yo creo que ya quedaba claro Hace tiempo que no vas Sí Es cierto Pero vamos que de mí Tampoco comía Bueno Un saludo a mi tío Willy Ni de mí Primo Ni de mí No Ni de ti tampoco Bueno Sigamos adelante Y recuerdo que era un muñeco Que tú le dabas un click Y de forma sorpresiva Muy fuerte Se cambiaba la cabeza Eso lo hemos enseñado todos Todos Sabéis Es un muñeco súper famoso Yo tenía el negro Sí Yo no recuerdo el color Creo que era amarillo El que había en la peluquería O no lo sé ¿Qué dices Dani? Yo no lo tuve Pero sí que veía Un gran problema de diseño En ese juguete Porque era el cuerpo siempre Con el traje de Power Ranger Y la cabeza Humano Y con la máscara Como que tuviese calor Y se hubiese quitado la máscara En ese momento Ya está Claro Pero es que hacer todo el mecanismo Para que cambiase el cuerpo Sería también muy complicado Muy complicado La Barbie la puede vestir y desvestir O a Ken O sea que Ya ya Pero estamos hablando de los Power Rangers Era el negro muy apretadito Sí 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 Por lo que parece Esta serie se lleva emitiendo Desde 1993 Ha llovido No sé qué pasó Buscás qué pasó en 1993 Antes 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 Mucho antes Bastante antes en Japón Pero bastante Sí Pero hablo de España Estoy hablando de mi experiencia A ver si podéis dejar de meteros Donde nos llaman Mira su primera Su primera emisión en Japón Fue en 1975 Ya pero en España En 1993 En España coincidió La décimo sexta Lo diré Décimo sexta temporada Que correspondía con el Sí 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 Bueno la cosa es que son Son unos chavales Bajo mi percepción Temporal ¿Eh? Todo esto Yo recuerdo que eran unos chavales Normales ¿No? Que iban a su instituto Al salir del instituto Iban al despacho de pan Compraba su medio de pico Luego iban a lo mejor Dando un paseo Y entraban en una exposición De la diputación de Badajoz O la de Cáceres Esa gente normal ¿No? Que debido a un Una especie de Poder que emanaba De vete tú a saber dónde ¿No? De dónde De un señor en una probeta Sí De un señor en una Una masco de cabeza Un señor con una cabeza Pues de repente Adquirían superfuerza Y resistencia Y artes marciales Y artes muy marciales Sí Tan marciales Que incluso puede que se pasase San de la Raya Y se le iba la sangre Sabían chispas solo También recuerdo Muy nítidamente Muy nítidamente Las mallas Muy nítidamente Porque estaban muy ceñidas Y normalmente Esto me interesa Ya sabéis que mantengo Un régimen soviético En este programa Normalmente El más poderoso Iba de rojo No Era el blanco Era el blanco Ya la sé No El blanco vino después A ver Había cambios en la trama O sea A veces eran otros Pero normalmente Era el rojo ¿Vale? Rojo soviético Una vez metidos En esa malla Lo que más hacían Que yo recuerde Eran movimientos innecesarios Totalmente ¿Recordáis esto también? Eran como movimientos ¿Ves esta mierda amarilla? Si yo la pongo ahí Pero la gente no la ve A 20 centímetros Son 6 volteretas Sí, sí, sí Y 40 rodadas Para pillarla Y hablaban entre ellos Cuando estaban metidos En las máquinas esas grandes Los megazores estos Y hablaban entre ellos Y se decían Con un movimiento de brazos Muy eléctrico Se decía Ya estoy listo Y el otro Yo le di al botón Y el otro Pues dale tú Que yo voy Y sonaba eso Esa mierda Efectivamente Tenían un jefe ¿Cómo has dicho que se llamaba? Tordo Todo el mundo Todo el mundo tiene su amante Ortega en el mundo Y les mandaba a darse hostias ¿Por qué? Porque él estaba en su cortijo Del norte de Cáceres No me molaba Porque todo era inflamable Sí, todo Como en Los Simpsons Ha aterrizado un bicho Aquí de siete putos kilómetros De grandes Porque eran robots cojonudos Sí Destrozaban ciudades En plan asoplidos Y se veían chispitas Se veían la maqueta Se veían chispitas Pisaban los edificios Y todavía en algún capítulo Te decía alguno No, yo no creo en los aliens No, porque Lo que viene aquí Aquí son gente de Bueno Hay que decir Por si alguien no lo sabe todavía Que la serie Cuando empezó a emitirse Y nos llegó a nosotros Era una especie de refrito En la que Las partes de los actores En las que le veíamos la cara Estaban grabadas en Estados Unidos Y formaban parte de la producción Que se había hecho en Estados Unidos Pero las partes de pelea Y todas estas cosas Eran de los chinos Eran de los japoneses Vale Mira, yo buscando Es que este es mi recuerdo, ¿vale? Os estáis metiendo todo el rato En mi recuerdo Tienes razón Pero ahora voy a salir de mi recuerdo Y he leído He buscado en Wikipedia Que es donde buscan los profesionales ¿No? Era Y no me sale ninguno más Buscan en Wikipedia Buena fuente También buscan en Wikipedia Y pone Voy a leer el párrafo Carrero blanco también Voy a leer el párrafo Extraído del Wikipedia Además de esto Es común que cada ranger Tenga un arma exclusiva De mayor potencia Espadas, arcos, etc Después Suele haber un gran arma Que debe manejar Todos los rangers a la vez En ocasiones Resultado de la combinación De las armas intermedias Que a modo de bazooka Es capaz de lanzar Un gran misil Que puede destruir A un monstruo De tamaño normal No, no Es que no has visto Pacific Rim Hay rangos Claro Yo desconozco Cuál es el normal size De los monstruos Cinco pisos Va como el Vesca Cinco pisos Sin contar el bajo Si cuentas el bajo Ya son más Pero son cinco pisos O sea, es decir Va por el bloque de piso Sí, sí Bloque de piso Cinco pisos Bloque de piso De tres alturas Tamaño bajo Bloque de piso De seis alturas Ya tamaño importante Vale, vale, vale Es que esto yo no lo tenía claro A ver, Dani Está intentando La parte del arma Y la parte de la licra Que has dicho antes Y que has hablado Y el refrito ese Que decís De la parte japonesa Las escenas de acción Y la parte de la trama Producción americana Bueno, el problema era Que cuando se metía Aquí en España Veíamos ese refrito Y el problema era Que en Japón El Power Ranger amarillo Era un hombre Y en Estados Unidos Era una chica Entonces cuando salía Vestido De Cuando salía vestido De Power Ranger Con la licra Se veía el arma Le llamaban Manolo Ahí está Le llamaban Manolo Eso era bastante sorprendente Guau Les venía muy bien El rollo de la mascarita Precisamente para eso Aprovechamos aquí Lo que ya han grabado Los japoneses Y lo metemos aquí El amarillo Era Carmen de Mairena Entonces Ahí sí que había Una disonancia Ludo-narrativa cojonuda Cómo agradezco No acordarme de esa mierda Tiene 24 temporadas 24 temporadas Y 4 películas De las cuales La última Se va a estrenar Ahora Por cierto Perdona Además Lo de las temporadas Es curioso Porque cada temporada Se reseteaba Las temporadas Eran autoconclusivas Cada temporada Se reseteaba Y a otra cosa Mariposa Y unos nuevos pringados Con sus mallitas Y le añadían nombre Porque era Power Ranger Los increíbles Power Ranger Los increíbles Power Ranger Ninda El Thor Un falla El musgo Espérate Aranda Así hasta 24 Blanco y yo hemos hecho Un estudio Hemos hecho un estudio De investigación Ojo porque Tenemos estudios Tenemos física de estudio Estudios Estudios informativos Sí, sí, sí Cállate Blanco Cállate Silencio 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 Si tienes la canción De informe semanal Vale Y si no Hay una ráfaga informativa Preciosa Porque esto lo merece Claro O sea Dos personas En un estudio Solos En Cáceres En Cáceres Que se han puesto A debatir Acerca de los 24 Nombres distintos De las temporadas De Power Rangers Denota tiempo libre Denota tiempo libre Sí Por cierto Siete de esas temporadas Estos están en Netflix La primera temporada O sea La primera Está en Netflix Por si alguien quiere Dejar de pagar Netflix ahora En este preciso instante Bueno No encuentra la Si no la encuentra Diego No seguimos Don Diego Paramos el programa Nuestro técnico Vamos a ver Silencio Bueno Bueno Estudio Estudio Cáceres Adelante Adelante Queridos amigos Vale pues Hemos estado haciendo Un estudio De todas las temporadas Y cada uno De los grupos De Power Rangers Que hay Porque en una De las temporadas Hay una batalla final Donde se juntan todos Wow Y se juntan Los Mighty Morphin Power Rangers Los Power Rangers Theo Power Rangers Turbo Deja que Power Rangers Galaxy Power Rangers Poder Salvaje Power Rangers Dino Thunder Power Rangers Rescate Relámpago Power Rangers Mystic Force Power Rangers Jungle Fury Power Rangers Ninja Storm Y por último Los Power Rangers Samurai Sí señor Y pensarán A ese estudio Un momento Ese estudio No ha acabado todavía Ah no ha acabado Un momento Un momento Para un momento Seguimos Seguimos con el estudio Tiene epílogo El epílogo Epílogo Pensarán los oyentes Que esos son todos Los Power Rangers Que hay Pues no Que van Mucho menos Y deja el El chimpún Diego Que te vas a quedar Sin dedos A continuación De esos Los que no estaban En ese episodio especial Serían Mighty Morphin Alien Ranger En el espacio En la galaxia Guardianes del tiempo SPD Space Patrol Delta Operation Overdrive RPM Y Dino Charge Madre mía Ahí está todo Sí señor Ahora ya ha acabado el estudio Perdón ¿Ha acabado ya? Sí ha acabado Madre mía de mi vida Parece ser que ha acabado Yo tengo algunos datos Que me ha dado Manu Porque Manu Iba a venir hoy El Capitán Miñeta A explicarnos cosas Sobre el Power Rangers Pero nada Te echamos de menos Creemos que está En algún tipo de secta Y a veces se va Sin avisar Bueno es que yo De hecho yo no he ido A la reunión Porque bueno Porque tenía que hacer el programa Es un cantero Manu Es un cantero Es un cantero Pues Manu Nos dice por aquí Que bueno Que todo parte De esa serie De 1975 Que decía de Japón Y que la serie En realidad Se llama Super Sentai Y que significa Algo así como Super Escuadrón de Lucha O sea No guardabozque Poderoso No 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 claro Es que Ranger También significa Me molaría Probar las oposiciones Vestido de Power Rangers Claro Y el escudo En el cinturón ¿No? En el cinturón Como Quédate un tío pescando Buenas tardes caballero Hostia un Power Rangers Y en vez de un color De un camuflaje No 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 Rosa Rosa No rosa Rosa Por cierto Sabéis Sabéis que Hicieron un ¿Cómo se dice? Cuando se mezclan dos Joder no me sale la palabra Crossover Hicieron un crossover Con las tortugas ninja Y hay un capítulo En el que aparecen Las tortugas ninja Los Simpsons Los Simpsons y padres de familia No han inventado nada Claro Hasta lo que lo he hecho Ya de antes Las tortugas ninja Fernando creo que tú Tenís una cosa muy bonita Ah bueno Si yo tengo una cosa Muy bonita Porque cuando Me he metido en Netflix Porque tampoco iba A bucear en otro sitio Me he metido en Netflix Y he visto una de las temporadas Dino Thunder Y esta era la intro Diego si puedes ponerme La intro de Las voces de los 90 Rima asonante Hasta aquí Diego Gracias Puede parecer Una intro Perturbadora Inquietante Que da miedo Que se la pones a un niño Y es normal La serie por cierto Tuvo un montón de quejas Cuando se emitió En los Estados Unidos O sea es una serie Muy rompecabezas Pero rompe mucho más la cabeza Si de repente Le ponemos Otro tono A esta letra Verás Escucharlo Verás que bonito ¿Tienes un poquito de reverb Para mi micro? ¿Te pido demasiado? Los Power Rangers son Una luz que se acerca En el horizonte Fuerzas Fuerzas Ancestrales De siglos atrás Protegiendo el bien El mal combatirán Power Rangers son Power Rangers son Salvadores de la humanidad Juntos Juntos Venceremos Al final Protegiendo el bien El mal combatirán Power Rangers son Power Rangers son Salvadores de la humanidad Power Rangers son Hostia Poesía 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 La que Las letras de los 90 Traducidas Intentando Que bien nos viene ahora A colación de la semana santa Yo creo que lo único Que nos puede sacar De este atolladero Es Juan Mavaca Y alguno de sus cortes Oportunos No sé cómo superar Esta lírica Nadie la puede superar A la vista Bueno No sé si recordáis La Super Bowl De 2015 Super Bowl Salió en la performance Kate Perry Ahí subida en un tigre En un robótico gigante Que parecía El Megazor este Que se llamaba White Tiger Thor De Power Rangers De hecho se hicieron Algunos memes Por internet de esto El Megazor De hecho Que pilotaba El Ranger blanco Que fue el verde Que ese traje Cogía mucha mierda Claro Porque la lucha Fíjate Bueno pues quizás Se basaron en esto Unos estudiantes mexicanos Que tienen un canal de humor Que se llama Wherever Tomorrow En Youtube Tomorrow Tomorrow Además es que Está escrito así Tomorrow Wherever Tomorrow Que versionan La canción de moda De Kate Perry Que suena ahora en la radio Con Skid Marley Llamada Chain to the Rhythm Y nos repasan Algunas de las temporadas Como hemos visto antes Un momento Juanma Te voy a interrumpir Le estoy haciendo cosas raras Por favor Vamos a ver Blanco Siempre Siempre es blanco Sabéis que estáis en la radio Deja de soplar tu voz Oye Ya les han cortado No les han cortado Por mandato Y orden mía Me gusta el hecho De que no han relacionado Para nada Sí Bueno Estar atentos Blanco y Lorto Desde el otro lado Porque en esta canción Se repasan algunas De estas temporadas Que habéis mencionado antes Y ojo que al final Hay una cumbia Muy curiosa Vamos con Wherever Tomorrow Y su parodia De Power Rhythm Vamos a descansar Un poquito aquí Súbete a tu Megazor Más de 20 años En televisión Siempre acaba igual Cambiemos de leco Cada temporada Cuidado ahí Ay Ese gringo No lo vi La parte de cumbia Esta es la cumbia De los Power Rangers Ya la está bailando Hasta el Megazor Esta es la cumbia De los Power Rangers Ya la está bailando Hasta el Megazor Esta es la cumbia De los Power Rangers Ya la está bailando Hasta el Megazor Madre mía Esta es la cumbia Power Rangers Gua que joya Esta es la cumbia De Power Rangers Que hablan de la nueva película Igual tiene datos sobre la nueva película Nuestro experto en cine, ¿no? Vamos, digo yo Le dieron un programa por nosotros Igual sí, pero antes de que digas Para poner el trailer de Power Rangers La película Qué guay, en vídeo y todo Pero lo tengo que poner yo No nos conocíamos de antes Todos somos un desastre Pero por alguna razón Todos estábamos en el mismo lugar Cuando Billy encontró esas monedas Chicos, mirad cómo brillamos Esto es de locos Soy azul Y yo negro ¿Qué? Soy negro Desonado ¿Notáis algo raro? Somos fuertes Una pasada de fuertes Porque son Power Rangers Pero tú en la raíz Un momento, vamos a rescatar un segundo Una cosa del trailer Que me ha traído a otra cosa Que voy a También a cantar un poco A ver si somos capaces de encontrarla Mientras lo rescata Diego No, no, quieto No, no, quieto Tú esto desde casa No te dicen que son los Power Rangers Una película de gente que se droga En un mismo ¿Cómo brillamos? ¿Cómo brillamos? Somos súper fuertes Volamos No, en serio ¿De qué va la peli, Dani? ¿Se me deja hablar? Sí, sí ¿Se me permite hablar? O líder soviético O líder soviético O sea, yo O yo líder Te lo permito Vale, pues La peli retoma De nuevo La idea original De la primera temporada De los Power Rangers ¿Vale? La primera que se hizo aquí en España Que salió aquí en España Y sobre todo La idea Era De los productores Y del director Ha sido conservar Ese espíritu Ese mismo espíritu Utilizando los mismos personajes No cambian ninguno De nombre Pues Zack Jason Kimberly Los personajes Extraterrestres Que son Zordon El robotín Este que también la acompaña Que es Alfa 5 Y Y la villana Que es Rita Repulsa Que vuelve a repetir ¿Cómo? ¿Perdona? Rita Repulsa ¿Cómo se apellida? Rita Repulsa Repulsa Correcto, correcto Por eso la villana Por el apellido ¡Wow! Claro, claro Pero es que yo eso no Claro, claro Rita Repulsa Era la hermana guapa De Repula Fea Sigue, Dani Sigue, por favor Bueno, en principio Lo que ha querido el director Que es Dean Israelit Que bueno Eso lo hemos visto Lo hemos visto en la gran pantalla Como otra peli Que se llama Proyecto Almanac Proyecto Almanac Que era una historia De adolescentes De unos chavales Que con un proyecto De ciencias Crean una máquina del tiempo O algo así Viajan Yo la vi Tampoco me pareció Y bueno Al final pues acaban pagando El pato de utilizar una máquina del tiempo Cambiar el pasado Cambiar el futuro Y demás La estás comentando como No merece la pena No merece la pena Tampoco mucho Tampoco mucho La verdad Y aquí pues te cuenta Aquí te cuenta lo mismo Una historia de adolescentes Con los problemas De los millennial adolescentes De hoy en día Pues las redes sociales El ciberarcoso Los gemeliers La presión social Gemeliers por ejemplo Que bueno Tú ahí estás más cercano A esa temática No, no Están rozando Y ese futuro incierto Realmente son pues eso Los apartados De los excluidos Del instituto Que de repente Se encuentran Con unas rocas brillantes Alienígenas Y lo que se encuentran Realmente son Es una nave espacial Donde está Zordon Que está interpretado Por Brian Cranston Wow Vamos No me lo digas más Ahí En realidad El power reñiga azul Va vestido de metanfetamina Y sale a oparda Correcto Bueno pues Perdona Está basada en Micti Power Rangers Que es la primera temporada Mighty Morphin Power Rangers Mighty Morphin Power Rangers Mighty Mighty Es verdad Mighty 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 Igual que fui al italiano Y le dije Ponme unos gnocchi Ponme unos gnocchi Yo también lo digo así Ponme unos gnocchi Y me dice ¿Qué? Digo Ponme unos gnocchi Ah unos gnocchi Digo Sí Yo siempre digo Macarrones con queso Porque pene a la puta Neja es chunga No te preocupes Venga va Bueno hay que decir que Brian Crafton Ya hizo Ya tuvo un papel en los Power Rangers En la televisión En la serie original Haciendo de uno de los villanos De los monstruos que a diario mataban Básicamente Ya hizo Puso la voz a uno de los monstruos Y por eso Fue una de las razones Por las que primero Él quiso Y segundo Se le ofrecieron a él El ser zordon Porque ya participó Hace un montón de Un montón de tiempo Ah ¿De qué te ha reído? ¿El ser zordon? Está con los gnocchi todavía Vale 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 Oye he leído Que pinta bien la peli La estrena hoy De hecho ¿no? Sí Se estrena hoy Por lo menos Mejor que la peli Que se hizo en el 95 Que como dijo Aranda Eso Pues los metros Se miden en volteretas Y en arrastrarse por el suelo Porque en vez de andar O sea Tenemos que huir Y en vez de huir corriendo ¿Qué mejor forma de huir Que correr Que dando volteretas Y saltos mortales ¿Y la grasa que quema eso? Claro Que eso no lo estáis viendo Que eso ahora está bien Con el Dark Souls Y todos los juegos Estos esquivando Está muy bien Antes no Antes no se veía eso No 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 Uy yo he visto un capítulo Y me ha dañado Sí daña La de la primera La única que yo he visto Que es Mighty esta Como se dijera Mighty Morphin Mighty Morphin Yo he visto un capítulo Y he dicho Además me acordaba del capítulo O sea era el capítulo 1 De hecho O sea fíjate Las veces que lo repetirían Esto no lo hemos visto O sea no lo hemos dicho Pero si el capítulo Era el mismo Siempre Siempre Era el mismo Era el bucle Siempre ha acabado igual No lo hemos dicho Pero la Power Ranger Rosa En España estaba doblada Por la dobladora de Bart Entonces yo creo que Por eso amamos todos Un poco a Bart También ¿no? O al revés No sé cómo Nunca Yo no recuerdo Cuando eran cinco tíos Y tocaba jugar a los Power Rangers Había dos que salían escaldados Claro nadie quería ser La china y la rubia Nadie Es verdad Nadie quería ser Menos mal que metieron el blanco Ya nada más que se jodía uno Pero Si ahora mismo Si estuviera aquí el letrista De los gemeliers Ese comentario Puede haber sido Ese comentario Era factible de censura Sí Sí Bueno No pero está recordando Tiempos viejunos En los que hemos dicho Hombre No estamos tan concienciados Tiene razón 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 A mí ya no me ha interesado Ya seguir hablando De los Power Rangers No Ah no Creo que ya se ha dicho todo No puedo hablar a Mali Yo que quería comentar algo Venga Venga Vale Venga Que hemos pasado por encima Que ha salido al principio La canción de Limit El Power Ranger rojo Ha sido el más controvertido De la historia ¿Quién se ríe por ahí? Que le gustaba el trencito Bueno Vamos a hablar de otro Vamos a hablar de otro Vamos a hablar de un Power Ranger Porque han sido muchos Claro lógicamente Un Power Ranger rojo Que hace bien poquito Ha sido condenado A seis años de cárcel Por asesinato Ah es el otro Voy a enseñar aquí Sí sí voy a enseñar aquí A cámara la foto Porque vamos La foto que han sacado Explícala Explícala la foto A cámara para el vídeo Un momentito Paciencia 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 El señor estaba allí En su casa Con su chica Y además compartía piso Tienen 38 años Perdona Blanco Perdona que no me he enterado bien El Power Ranger rojo De la Whitey Morphine O de otra Uno de los Uno De otra Una De otra Pero todavía no te ha quedado claro Que hay mil Sí sí Por dentro En Power Ranger rojo Ha habido actores Que la han interpretado Imagínate Pues uno Que el chaval se llama Ricardo Medina Jr Y que interpretó A Power Ranger rojo Y nada Pues el hombre estaba allí En su casa Con su chica Y compartía en piso Apareció el compañero de piso Y no se le ocurre otra cosa mejor Que clavarle la espada Varias veces ¿Qué hace un señor Con una espada En su habitación? Bueno Pues eso ya Es cosa Cosa de la vida Yo creo que Yo creo que por la foto Que tenemos Que le hemos enseñado A cámara Es de los Power Ranger Ninja O sea que podía ser Una espada De la propia serie Y se la clavó Su compañero Son muchos de clavar La espada Los Power Ranger rojos Cuando menos te la esperas Te la clavan Alegó defensa propia Pero parece ser En 2015 Cuando fue detenido Pero parece ser Que ahora en enero De 2016 El año pasado Dijeron No, no Vente para acá Que vamos a seguir investigando Y al final Seis añitos de cárcel Por asesinato Bueno Pero todo tiene su historia Todas las historias Del Power Ranger rojo No son negativas Hay otra positiva Y es un tipo Que después de dedicarse A ser Power Ranger rojo Se dedicó Dijo Bueno pues esto ya está Voy a ver si me gano la vida En otro sector y tal Y entonces se fue A otro sector cinematográfico Y la verdad es que triunfó Bastante más Que en la televisión Y fue en el cine Para adultos gay Una estrella de cine Eso es muy bonito Muy bonito Oye Otro tipo de cine Que sí, que sí Otro tipo de espada Eso O sea Luego Para que se critiquen Para que se critiquen A las chicas Disney Que estuvieron haciendo Series infantiles Que luego Ahora pues hacen Cosas un poco sexualizadas ¿No? Que chupan micro Este hombre se pasó Directamente A otro lado Es curioso Porque según he leído La serie Hubo muchas quejas La primera vez que se emitió En Estados Unidos Lo decía antes Hubo muchas quejas Porque decían que era Muy violenta Sí La serie Power Ranger Sí, sí Violenta En GTA se veía todavía Con vista isométrica Por eso Por eso no Por eso era violento ¿No? Lo de las chispitas Es probable Mira, algo referente Había otra movida referente Del nombre ¿Cómo era? Mighty 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 Morphin Mighty Morphin Mighty Morphin Mighty Morphin Mighty Morphin Que parece El anterior De Marty McFly Mighty Morphin El nombre La frase Mighty Morphin Dicen que fue censurada Y eliminada del logo Debido a En Malasia Estoy hablando Debido a que la palabra Se parecía demasiado A Morphin O sea, perdona A Morfina Entonces dijeron Uy, Morphin Morfina Metafetamina No sé qué Esto fuera Bueno, hay un disco Muy bonito Que se llama Morfina Yo lo he dejado ahí Los oyentes Que lo busquen Que lo busquen Pues eso Detrás de los Power Rangers Hay cosas Oscuras Y Ah sí Mira, otra Otra guay En el 94 Asesinaron a una niña noruega Dos amigos Y Esto hizo que la cadena De propiedad sueca TV3 Que no es la catalana ¿Vale? TV3 retirara Los Power Rangers En los países En los que operaba Porque Decían que tenía relación Sin embargo Se descubrió Que no tenía relación Y en lugar de eso Los niños veían Las Tortugas Ninja Y me pregunto ¿Las Tortugas Ninja Saldrían los Power Rangers Algún día? Igual sí, ¿no? En fin Creo que hemos agotado el tema Y vamos a pasar Al segundo tema Que teníamos previsto Para hoy Yo creo que sí Yo creo que sí Lo veo claro Vamos Pues vámonos Bueno pues Este tema Que estamos Utilizando Para pasar A la segunda parte Del programa Está interpretado Por Mink De Vil La banda liderada Por el escuálido Willy De Vil Que tantas alegrías Rockeras nos ha dado Con su fusión Y bueno Nos hace caminar A este ritmo De Cadillac Y es que si la conducción Ha sido inspiración De muchos músicos Pues para componer O para drogarse O para beber alcohol O para ligar O para lo que sea Que hagan los músicos Pues puede que cada vez Vaya a ser menos Porque igual La conducción Se va acabando En fin Vamos a escuchar Este tema A ritmo de Cadillac Bueno pues Vamos a empezar Esta segunda parte Del programa Con una cagada La primera La quinta cagada Del programa Probablemente ¿Sabes que Pareces un sumo Con ese pelo? Esa coletilla Una bolsa de basura Gypsy sumo Gypsy sumo Bueno pues Nada Decirle a nuestros oyentes Que hoy teníamos Una entrevista Muy 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 He pasado vuestro comentario Muy interesante Con Ramón López De Mántaras Que es profesor Y investigador Del CSIC Y director Del Instituto de Investigación En Inteligencia Artificial Si pero se ve Que lo hemos llamado Igual un pelín más tarde De lo que teníamos Y no ha podido Señor atendernos Bueno no pasa nada Pero bueno igual La semana que viene Lo tenemos aquí La semana que viene Ya le mandamos Un whatsappillo Oye a ver si puedes Esta semana A ver si puede Oye que la hora Culpa nuestra Culpa nuestra Una denuncia Para acá Tribunal Supremo Para allá Bueno en fin Bueno Diego creo que nos está diciendo Con eso que por favor Intentemos arrancar Y es que si vamos a hablar De coches autónomos Estamos en una era En la que Previsiblemente Los coches van a empezar A conducirse solos Lo dicen compañías Como Tesla Que ya ha sacado sus modelos Más o menos funcionales Que están probando Que están probando En Estados Unidos Y incluso Otras compañías Como Apple O Apple Ya ha dicho Que está trabajando En ello Incluso Uber Quiere poner En marcha Sus coches Autónomos Sus coches autónomos Para Pues bueno Pues para que No tener que pagarle A conductores Supongo Ya 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 Y El coche autónomo Paga el RETA Es decir Paga el régimen Y no se pone enfermo Y no No tiene paro Vale 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 Es que es una duda Que yo tenía Claro porque Porque digo Si yo soy autónomo Y yo tengo que comprarme Un coche Que a su vez Tiene que pagar el coche El autónomo No te sale el mes No me sale Yo creo que lo mejor Es decir Con lo que es Es la hipoteca La hipoteca del programa Que tengo La hipoteca que tengo Puesta sobre el programa Si es una hipoteca Sobre el programa Que bien Que bien Y el estudio este Canal Extremadura No lo sabe Pero yo tengo hipotecado Este estudio ¿A cuántas gallinas De TAE y esas cosas? Es que aquí hay mucho material Aquí hay mucho dinerete Entonces yo lo he hipotecado Me han dado No sé si son 10 o 20 euros Y con eso Yo creo que no me llega Por un coche autónomo ¿Me puedo comprar un Tesla Con eso? No Creo que no Están un poquito caros No obstante Antes de Dani Yo sé que no te gusta Que te cortemos Pero te voy a cortar Porque yo soy el Pero jódete Estás a 60 kilómetros No puedes hacer nada Efectivamente Él es el canciller Yo soy el líder Él es el canciller Antes de hablar De coches autónomos Yo creo que Si no tenemos A un entrevistado Que es un doctor Y que nos va a explicar Cómo funcionan Los coches autónomos Tenemos a Homer Simpson Que seguramente Nos haga una aproximación Con la lancha fantástica Mucho mejor Hoy en la lancha fantástica El barco resuelve misterios Hemos de atrapar A esos pescadores furtivos De estrellas de mar No es preciso Que grites Michael Te entiendo Michael Se dirigen a tierra No los alcanzaremos Yo no diría eso Michael Un canal Venga lancha fantástica Todas las semanas Aparece un canal O una fecha Un fiordo Silencio Un fiordo Michael Me perturba que Bart Sepa lo que es un fiordo Bart sabe lo que es un fiordo Fiordo bolsón Bueno los coches Los coches autónomos Coches sin necesidad De que un señor pilote Sin que un señor Que a lo mejor Ha tenido que beberse Un coca cola previamente Lo pilote Sin que haya tenido Una discusión en casa Sin que haya tenido Problemas en el trabajo Sin que tal O sea un coche Que él sin sus problemas Vamos sus problemas Mecánicos a lo mejor ¿No? A lo mejor de Pues tengo la bujía hoy Raruna Pero no más allá de eso Lo conduzca Entonces Esto es el fin real De aquí a un tiempo Creéis Ni de coña Bueno pues ya está O sea no es el fin No es el fin No es que no De los transportistas Taxistas Conductores de autobús O sea conductores profesionales En toda su esplendor Yo lo dije en Whatsapp Es imposible Que todos los ingenieros Del mundo Programen un coche Capaz de evitar La cantidad ingente De gilipollas Que te encuentras en una rotonda Al cabo de la semana Bravo por eso Eso es Esto es así Y aplaudid Porque soy el líder supremo Entonces aplaudid Todos ahora Venga otra vez Es imposible En las rotondas Es donde se encuentra Realmente El caldo de cultivo Si tienes dos o más carriles Ya vas a morir En algún momento De tu vida En esa rotonda Y la DGT se empeña Se empeña Pone sus tweets Pone su tal No sé qué Oye que hay que Y no aprende Sus vídeos Sus gifs De cómo hay que entrar Y salir a la rotonda Parece la India La India Yo Es que va por el carril izquierdo Pero se quiere meter a la derecha Y tú tienes que frenar Sé que por la noche Se mete por el medio de la rotonda Pero por el medio O sea que atraviesa el cepo y todo Quita la rotonda del escritor de turno La revienta El otro día hablé con mi madre Por teléfono Me metí en un túnel Y mi madre hacía Un Danny M. Loctov Que es Decía Juan, hijo ¿Dónde estás? Danny, dale caña No, que como habéis utilizado Los Simpsons como ejemplo Los americanos se ríen mucho De los europeos En ese tema Y es que en la película De rústicos en Dinerolandia O por ejemplo En Los Simpsons Cuando vienen a Europa Se ríen de eso De que entran en una rotonda Y no saben salir Sí, sí Se quedan atrapados Dentro de la rotonda Claro, o sea Siempre se ríen de esa parte Y la verdad es que sí Que son un poco locas A veces las rotondas No tienen mucho sentido ¿Conoceis la turbo rotonda? Espera ¿Cómo? Sí, sí Eso existe ¿Existe la turbo rotonda? ¿Existe la turbo rotonda? Hazlo en internet Fer, no te confundas Eso fue que tú Ibas quizá Un poco tocado Y la cruzaste por el medio Pero no se llama turbo rotonda Hay una turbo rotonda Cuyo 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 No soy capaz De detallar ahora mismo De memoria Pero lo que hace es Generar una mezcla De carriles De tal forma Que sigue siendo una rotonda Y sigue teniendo El mismo sentido de las rotondas Pero la hace más fluida ¿Vale? Es decir No es un trozo de césped Con cuatro olivos Y la estatua del alcalde de turno No, no, no Ya tiene sus carriles cruzados Tal no sé qué Que a simple vista Es muy liosa Pero que me parece que funciona No recuerdo en qué país Hay varias Pero en el norte de Europa Te voy a poner un ejemplo De un coche autónomo Tú imagínate un coche autónomo Que tú vas ahí sentado A tus mierdas con el móvil Y el coche se quiere poner En una rotonda Ese coche es la sociedad española Esa sociedad española Que la app Que pone una luz Que indica Dónde vas a ir No existe O sea, tú imagínate ese coche Mueres ahí de viejo En esa rotonda Porque no te puedes incorporar En tu vida Porque como nadie pone intermitente Después de una puñetera salida Si va por sensores de luz De intermitente Estamos perdidos No, no, no Peta el procesador del coche Y te mueres allí Y ya está Y jodes Y fin Y luego A mí se me genera otra historia Porque yo cuando voy conduciendo Y alguien hace una locura Alguien que a lo mejor También he podido ser yo Para la otra persona Pero alguien hace una locura Bueno, pues tú lo primero que haces Es una peinetilla ¿No? A quién se lo dice Si no hay nadie en la cabina Es que es un problema ¿Cómo lo hace? Es decir Sería como Sería como Dirías algo así como Máquinas del demonio Sacas el puño por la ventanilla Y le pegas una leche Te saldría un comentario viejuno De esos Las máquinas Siempre las máquinas No, pero en serio En mi tiempo esto no pasaba Un momento Yo quiero defender un momento Lo de las rotondas Porque es que Dani Ha dicho Sí, es que no tiene mucho sentido No sé qué No sé qué Los americanos Los americanos Sí, claro, claro Es que los americanos Tenemos que tener en cuenta Que sus ciudades Pues tienen de media ¿Quién? ¿Cien? ¿Cien años? ¿Cien años? Bueno, 30 años Tienen como 1.000, 2.000 años menos Entonces, claro Hacen allí Sus parrillas Hacen sus parrillitas allí Y a aquellos Les quedan los cruces Preciosos, bonitos Es verdad, ¿eh? Es verdad Tienes toda la razón Del mundo ahí, Juan Tienes 60 metros De lado a lado de calle Sí, no sé Eso lo sé Pero digo que A veces las rotondas grandes Son una locura Es decir Seattle no tiene El problema que tiene Cáceres Hombre, efectivamente Porque Cáceres Tiene un problema De circulación, gordo Porque aquellas calles Son muy empinadas Y Badajo también, ¿eh? Y Badajo No voy a hablar de Badajo Cuando mi madre me dijo Sácate el carnet en Cáceres Le dije Los cojones Los cojones Es que sacarse el carnet en Cáceres Sería como sacárselo Yo qué sé En la Gran Vía En Madrid, ¿sabes? Venga, sácate el carnet aquí En la Gran Vía No No quiero No quiero el carnet Nunca vas Voy en moto ¿Vas en moto? Es un anuncio de seguros Oye, si vosotros tuvierais que Si ahora estuvieran implementados O no estuvieran implementados Y tuvierais la oportunidad De montaros en uno No Y que nadie lo supiera No, no, no No, no, no Hombre, sí Te vas a un ferial, ¿no? Un recinto ferial Que no hay nada Yo veo en estas calles Que hay construidas En Mérida O en muchas ciudades Que no hay bloques Pero dejadme formular bien la cosa Si a ti te dicen Tú te montas aquí Vas a estar seguro No te va a pasar nada de nada Y la gente todavía no sabe De la existencia de coches autónomos Por ejemplo Te vas a montar En un coche fantástico Como era el Knight Rider Como un prototipo esto de Google Que ha lanzado Que ha sueltado por ahí Entonces te montas ahí Y ¿Qué haríais? O sea ¿Haríais algo fuera de lo común? Sí Intentad agarrar el volante Todo el rato No Yo me refiero a que Haría alguna bromita A los que me hagan al lado ¿Sabes? ¿Sabes lo que te digo? No sé Levantar las manos Levantar las manos Y te pones a gritar ¡Ah! ¡No me ha nadie el volante! Poner al perro Yo pongo al perro Yo me pongo al perro Esa era la respuesta Que he buscado Yo veo a gente ya Por ahí que va bailando En sus coches tuning Con las manos para arriba Y no son coches autónomos todavía O sea Y tú te lo encuentras Pero no por la autovía Espera 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 Que se ha abierto un melo muy grande Juanma Me preocupa Que siga utilizando El término tuning ¿No viste lo que puso el tono de la Masi Tuning? No, está la Masi Tuning La gente ya no tunea coches Bueno ¿Lo que va con la ventanilla Bajada con Maluma Todo Tren O con el trape Y van con las manos Que no van en el volante Van bailando tal y cual Igual son los que tienen coches autónomos ya Y te refieren A ver si he localizado Que suelen tener un Hyundai Coupe Sí, a ver si he localizado El tipo de personas Estos que tienen el asiento Muy echado para atrás Muy para atrás Eso, eso Y que además van conduciendo Les cuesta ver una cabeza Echados como al lado del medio del coche ¿No? Van como torcidos al lado del medio Agarrando el volante De manera que Dejan su propio peso sobre la derecha Una mano en diagonal Radio, radio que yo lo voy haciendo Una mano en diagonal Por encima del volante O sea, por la parte superior del volante La otra agarrando el freno Bueno, no voy a decir más cosas A la mano enseñando bici en el volante Sí, sí, claro, claro Estirándolo de manera que el puño Está como si fueras a soltar puño fuera Que no pilles curvas de rack Que te matas Y tirado Y tirado ahí en el sofá Que no ve Yo creo que esa gente No ve más allá del salpicadero Por eso hace esas cosas Claro Pero esos llevan ya coches autónomos Yo creo, ¿eh? Y van viendo la peli Esos son coches autónomos Sí, sí, sí Sibiendo por WhatsApp No, pero vamos a Vamos a intentar O sea, si alguien nos ha enseñado En el cine, ¿no? Por ejemplo En Yo Robot ¿Tú has visto Yo Robot? Cuando Will Smith iba con su coche autónomo Y hostia Sí Hostia, mal ¿Has visto la última de Logan? Que van los camiones circulando Y hostia Mira, yo venía pensando Yo venía pensando En el tren Porque he venido en el tren Es maravilloso Tren que tenemos en Extremadura ¿Ese gran ave? Sí, y venía diciendo Bueno, claro Es que los coches autónomos Pueden tener un margen de error Yo creo que Y eso acojona Porque claro Tú imagínate que tiene Un 95% de efectividad Y un 5% de margen de error Sí Y luego pensado Me he rectificado yo a mí mismo, ¿no? O sea, me he debatido Me he dicho Pero me dice Fernando ¿Y cuál es la probabilidad De que un conductor De un autobús público Este ese día malamente Y no tenga efectividad O sea, ¿cuál es la efectividad De un humano al volante? Claro, claro, claro Que a lo mejor es menos Te está pitando ¡Vállate! ¡Vete para el hombre! ¿Sabes qué pasa? Que si pasa algo Con un coche autónomo Con el Hyundai S Pues va Ha sido la máquina y tal, ¿no? Pero si ha sido de un humano Pues le puedes echar las culpas Luego me he rebatido eso Y hostia, este tío Me la ha liado Y no, aparte El coche autónomo Tiene que tener funcionalidades En plan, decirle al coche Oye, aparca aquí en doble fila Que voy a sacar un momento Tabaco Dinero del cajero Que voy a comprar cualquier mierda O sea, eso tiene que venir Porque si el coche Lo vas a poner Para cumplir las reglas De circulación La sociedad se va a ir Aparca detrás de los coches Que están en batería Y uno se tiene que ir urgente Al trabajo Al hospital donde sea Y está pitando Y despertando a toda la gente En la siesta Y ahí no baja nadie A quitar el coche Yo entiendo Yo entiendo que, claro Rutas, por ejemplo Más específicas Quizás Quizás el transportista Sí que pueda sustituirse En un momento dado ¿No? Porque es un vehículo tal El taxista Es más complicado O sea, un taxi ¿Te podrías ir de un taxi autónomo Sin pagar? Quiero decir No hay nadie allí Que te vigile Como no este pestillo El bloqueo de puertas El pestillo ahí No Insert coin Insert coin Si te llevas un canto rodado Y rompes el cristal Por culo el pestillo Un canto rodado Llama a la alarma Llama a la policía Este taxi autónomo Tendría cambio Porque nunca lleva cambio Claro ¿Podría ponerle la voz De algún personaje De una voz sexy? De Pierce Brosnan Claro, claro, claro Efectivamente Estaba pensando en Pierce Brosnan O sea, podría decirle Háblame como Pierce Brosnan Claro que sí Y que te hablara Pues seguro Dime qué quieres ¿Necesitas ir al Mercadona? Vamos a introducir un temita Que podríamos poner En nuestros coches autónomos En esa época De los coches autónomos Amazon Amazon ya te va a traer La lechuga a casa Sin que tú la quieras Pero cuando ya la tengas en casa Dirá No, es que claro Es que la quería Ahora la necesito Eso es lo que va a hacer Amazon en su día Te va a enviar cosas Y tú vas a decir Ojo, es que ya que lo tengo aquí Pues ya lo uso Ya lo uso A ver que me voy a tirar la lechuga Pero ya que Juanma ha empezado Sí, sí, por favor Claro, claro Bueno, tenía aquí una pregunta Pero la voy a hacer después del corte No te va a dar tiempo Y es que Sí, hombre, sí Bueno, esto de los coches Que se conducen solos Le vendrían genial Pues a gente como Farruquito Que atropelló a una persona A un peatón O Ortega Cano Que también provocó un accidente Y mató a un hombre Porque le había dado el alpiste ¿No? Vaya, vaya No es la tarta del ron Con dos hielos Se supone que con esto También se evitarán Se evitarán accidentes Si nos hemos pasado con la bebida Y demás Pues iremos al coche Venga Conduce tú Que yo me he tomado aquí Dos whisky dí O he metido el barón dandy Con el bóscar Dos whisky dí Barón dandy con bóscar Juanma, eres muy antiguo Juanma, eres muy antiguo ¿Cómo se echa el rumel? Tú, nin, barón dandy Sí, sí Totalmente El ario con el carrusel deportivo En la partida Una radio puesta en el oído Otra de mano En el bolsillo De la camisa Purito tú Bueno, a todo esto Vamos a buscar una canción Satánica De Reno Renardo Que le gusta mucho a Fer Es la que versionan Al gran Javi Cantero El hijo del fari Por si no lo conoces Y a Abba ¿Cuánto más acelero? En esta canción Que se llama Espera farru que me quito Dale caña Y cuanto más acelero Más calentito me pongo Y cuanto más acelero Más farruquito me pongo Espera farru que me quito Espera farru que me quito Pura poesía Pura poesía Quería lanzar la pregunta Que me ha quedado aquí Que si con los coches autónomos Se va a acabar eso De que la gente No sea capaz De aparcar entre dos líneas Pintadas en el suelo No entiendo ese concepto Yo llego Todos los días al trabajo Hay un parking Trabajo Entiendo Sí, ahora mismo sí Hay dos líneas Pintadas en el suelo Que hay muchos parking Y la gente Yo no sé por qué Si es que cree Que debe ir la línea En mitad del coche Cuanto más caro sea el coche O pisarla con la rueda No lo entiendo Cuanto más caro sea el coche Peor Entonces con los coches autónomos Espero que esto se acabe Que sean capaces De encajarse ahí Yo creo que sí Mira, es una cosa El dueño de Hawkers Su Ferrari Lo aparcó Ocupando dos plazas Porque decían Que le hacían picainas Y como uno le contestó Oye, ¿no? Que me hace picadas y tal Apareció su coche rayado En plan Ahora te jodes ¿No? Sí, 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 es verdad De las gafas, ¿no? De las gafas de sol De las gafas esas Bien, amigos Vamos a tener que pedir disculpas A los oyentes Por no haberles dado Hoy nada en lo que pensar Probablemente Aparte de que estamos muy locos Igual, sí Pero eso no es malo No, no, no No es malo Este es un programa De entretenimiento Si tú buscas en Canal Extremadura Te aparece Canal Extremadura Radio Barra Entretenimiento Barra La Verdad 89 No te aparece Divulgación científica Sovietismo Sovietismo Informativo No, te aparece entretenimiento Sensacionalismo Nada ¿Es mi contrato? Ah, si yo no tengo contrato ¿Qué contrato? Vámonos, Diego Pínchala Bueno, pues Nos vamos a despedir Con Emilio Jiménez Gallego Que es la leyenda De la parodia flamenca Del humor español Más conocido como Emilio el Moro Oh, el moro Enorme Enorme Cantador y guitarrista Pues que componía Y versionaba con humor Pues temas populares españoles Y que nos deja Este particular Amigo conductor La rubia es peligrosa La rubia es peligrosa Nos vamos con ese Micromachismo De Emilio el Moro Oye Seguidnos en nuestras redes sociales Si os han medio que Convencido el programa Acordaros Es entretenimiento No es divulgación científica Podéis seguirnos en Twitter Facebook Instagram Y en Youtube Darnos un like Suscribíos Tanto al podcast Como al vídeo Yo que sé Enviarnos 20 euros Una caja de Una carta de recomendación Un jamoncito Un payao Un paca Y os queremos mucho Muchas gracias por vernos Ah, y quería decir una cosa Que nosotros intentamos Hacer un poquito de humor ¿No? Y como diría David Broncano Si hemos ofendido a alguien Pues que le hagan el acto sexual Sí Gracias por vernos Escucharnos A los mandos técnicos Diego López Y a la producción El gran Francis Espino Adiós amigos Hasta la semana que viene Y si es larga la jornada Chau Y si es larga la jornada Chau 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 Gracias por ver el video.